¡Eh, mamá! ¡Quiero ver a saltar, saltar! ¡Ya! ¡Primero que te entiendes! ¡Papito! ¡Así vengan! ¡Que no saben nada! ¡Te están andando! ¡Papito! ¡Ahora siempre estás! ¡Te empino! ¡Papito! ¡Así vengan con esta par de a ti! ¡Papito! ¡No crees nada más! ¡Este grito es sentir! ¡Vamos, Muelva! ¡Que pregunto! ¡No me crees que! ¡Ni no me creí! Volveremos a salir ¡Vamos, muy buena! No te quedas ni ya, no te quedas No sé tantas cosas que no vas a tener Voy a estar aquí, un momento a mí No te quedas ni ya, no te quedas La salida La salida La salida La salida Escosame a una pared de barrio He pensado que yo me quedo aquí Tomas en calle en cualquier mar cruceando 30 metros por vistas tan solas y se los desplazan más y se los desplazan Creo que las chicas nos han enterado ¡Como no me vuelve! 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 ¡Suscríbete al canal!